Y con más rito y sabor, el bueno y el bueno Vente vamos a bailar nena, y vamos a gozar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar Como te mueves, jacarandosa, y como luces, linda y sabrosa Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar Todas las chicas se están pintando, casi es la hora Van a ir al baile con ese grupo que está de moda Un toque de todo con mucho ritmo y este cumbión Que bailan hasta las piedras y que se vive en el corazón Que bailan hasta las piedras y que se vive en el corazón Vente vamos a bailar nena, y vamos a gozar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar Como te mueves, jacarandosa, y como luces, linda y sabrosa Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar Gózala nena, gózala Así, suavecito Vente vamos a bailar nena, y vamos a gozar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar nena, que te quiero mirar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar nena, que te quiero mirar Vente vamos a bailar nena, que te quiero mirar nena, que te quiero mirar nena